Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos imposibles. Solamente te imploramos para que nos des valor y destreza, para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres vivamos, con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a todos tus hijos. Señor, te pedimos humildemente para que cuando llegue el día de nuestra última monta, cuando nuestras piernas con tobillo escuelas aflujen y nuestros brazos no soporten el pretal, el chicoteo, el último reparo. La gente, los ganaderos y la música calle, y tú nos llames contigo allá, donde todas las tardes y noches serán de triunfo y de gloria para nosotros. Señor, nos digas, dale puerta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes que tu monta, la he dado por buena. Amén. ¡Venga el aplauso! ¡Venga la viena! ¡Y arrancamos con el jaripeo, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Ahora sí, nos vamos a... ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Va a ver María Pudrísima, sin pescado, con ceviche, que me lo disculpe, se quedó la primera de la noche! ¡Valeo volante el hombre, mucho cuidado! ¡Valeo volante el hombre, mucho cuidado! ¡Vámonos Recio! ¡Un jinete pequeñito de esa duda, pero un gigante de corazón! ¡Vamos a verlo, se llama el duendecito Lesclawi! ¡Vámonos Recio, mijo! ¡Tú dices cuándo, Chile Verde! ¡Hay que ponerle sabor al canto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos Recio, que me mando en pesallas en el pescaño! ¡Ay, me encanta Chima, maquina chula! ¡Vámonos Recio! ¡Vamos a encengar el SER! ¡Se llama el Nuoff! ¡Y este se llama el Duendecito Lesclawi! ¡Ay, chachá, chachá, chay, mijo! ¡La moneda verde! cuando quieras ponerle sabor al caldo vamos a ver en estos pesados los arroyos vayan acomodando al ejemplar vayan acomodando al ejemplar se llama el muñeco sufridente se llama el grandecito de tragui abriendo el compas de la pierna metiendo a manos los ojos de la madre 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, se va, se queda el duende, el duende, el muñeco ahí está mi hijo que bárbaro, que bárbaro a batista, a batista a chay, mamacita chula viejo, te aplauden mi raza bonita que bárbaro, que bárbaro a chay, a chay, a chay madre, maría, tantísimo se merece el aplauso mi gente público presente para el grito muchacho ché, pude, si no la cosa pierda, ahí está se prepara todo mismo para todo el mar de sal y nos vamos a la monta todo mismo vamos a ver este caraco ese viejo para el barco el sentido ¡Muchas gracias! ¡Échenle lazo, señor! ¡Ándale, pues, hombre! ¡Ahí están! ¿Cómo están, Cisleco? ¿Todo bien? ¿Están bien? ¿Están bien, menos, el chingarazo que te arregó el toro? ¡Ah, no! ¡Sí están bien! ¡No pasa nada! ¡Buenas, sal! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí está el muerto cartucho de Edna del Cazón de la Bata de la Comunicación! ¡Se llama Rey Pobre! ¡Suscinete! ¡Se llama Lobito de las Cuatro Tumbas, señor! ¡Me parece que ya está listo, Lobito de las Cuatro Tumbas! ¡Sus Toro se llama el Rey Pobre! ¡Vámonos, muchachos! ¡Y a lo que tendrán presencia! ¡Vámonos, mi banda hermosa! ¡Márcale, tarolero! ¡Ay, ay, ay! ¡Túntale, mijo! ¡Ay, chan, chan, chan! ¡Ay! ¡Ya viene su jinete! ¡Ya va a estar listo el muchacho! ¡Se llama el Lobito de las Cuatro Tumbas! ¡Vámonos, rechonchitaos! ¡Gol! ¡Lorico! ¡Todo está preparado! ¡Vamos a ver, damas y caballeros, señoras y señores! ¡Aquí les compas de la pierna pasando en el cajón de la fama! ¡Vamos a ver, damas y caballeros, prendiendo la mano sobre ese salve! ¡Ay, chan, chan, mamacita chula, policía! ¡Vamos a ver lo que va a pasar de que va a sucederle! ¡Ahí está, mijo! ¡Amacíselo! ¡Vamos a ver, damas y caballeros! ¡Se va, se va! ¡Se queda! ¡Aquí está el muchacho! ¡Vamos a ver, damas y caballeros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, chan, 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 chan! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Se van! ¡Se van, se van, se van los muchachos! ¡Se van los muchachos! ¡Este lado pasa! ¡Pol, por favor! ¡Se van los muchachos! ¡Se van! ¡Esonna ils se van! ¡Se van los muchachos! ¡Se van los muchachos! ¡¿ прав a la responsabilidad! ¡ önce, todos los muchachos! ¡Sabe el pobre! ¡Sabe el camino! ¡Por favor! ¡Sabe el camino! ¡Por favor! ¡Sabe el camino! ¡Ok! ¡Ahora está! ¡Vamos a dar la contraria! ¡Vamos! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Ahora está! ¡Vamos a ver cuántas chicas trajeron al novio! ¡Que levanten la mano las chicas que trajeron al novio! ¡El jaripeo! ¡Dinfinitivamente medio se fue a pasear al perro, compadre! ¡Vamos a ver, caballeros! ¿Cuántos dejaron a la vieja en la casa o se vinieron con los cuates a chachelas? Porque así son los desgraciados los hombres, ¿sí o no? ¡A ver, que levanten la mano los que dejaron a su vieja en su casa! ¡Con el Sancho! ¡Ya hay varios, chicas! ¡Mucho cuidado! ¡Disfuento lo querido! ¡Nosotros está disfrutando! ¡Estáis aquí tristes, chicas! ¡Qué pasa nada! ¡Vamos a la monta! ¡Señoras y señores! ¡Se van a ver! ¡Espera! 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 ¡Aguas que por poco interaron golpes y continues! ¡Aguas que por poco interhalan golpes y foró! ¡Mucho cuidado! No te confíes, no te voy a hacer la prueba en Papa Nicolau. Hijo de la mañana. Bueno, pues ahí está. Ya se va para afuera. Méndigo, todo hijo de su vaca madre. Bueno, ahí va el que sigue, muchachos. Tiene otro corazón más. Para que el fin de cajón caliente. Eso, chicao. Vamos a rezo. Vamos a ver la noche, caballeros, señoras y señores. Viene este muchacho. Se hace llamar el niño de Santo Domingo. Viene con este tremendo toro. Vamos a ver, damas y caballeros, señoras y señores. La moneda está en el aire. Tú dices, ¿cuándo tiene verde? Hay que ponerle sabor al caldo, mijo. Damas y caballeros, señoras y señores. Ay, ya cae, pentaño, pentaño. Ay, ya cae, mamacita chula. Tú dices, ¿cuándo, mijo? ¡Fuerta, chicao! ¡Ay, ya cae, mamacita! Ay, ya cae, mamacita. Ay, ya cae, mamacita chula. Ay, ya cae, mamacita chula. Pero bueno, nosotros vamos a la banda, ¿todo listo? El truco es patífico, compadre. ¿Vos ven? Amarra, que el truco es la bestia. ¡Epa! Es un beso, no me toro. El truco es la mano, el truco es la bestia. Y el truco es el truco, porque el truco es la fuerza de la vida. Por la ser y la truco es la bestia. ¡Ay, ya cae, mamacita chula. ¡Qué bárbaro! Tres martillazos estaban en el suelo mordiendo polvo y todavía sale corriendo y contento. ¡Eso, Homero! ¡Qué feliz usted este güey después de cinco chingadosos que me dieron! ¿Quieres otro? ¡Hijo de la ballena, cuidado, tu padre! ¡Póngale lazo! ¡Eso! ¡Ora que torero! ¡Torero! ¡Torero, hijo de la ballena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso es el huaguelco! ¡Eh, eh, papá! ¡Eso es el huaguelco! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Ay, Kikai! ¡Vámonos, recio, Kikau! Vamos a ver, vamos, y colegiados señores, y señores, todos aristas, todo está preparado, miramos el fin, favorareles! ¡Ay, que está el muchacho abriendo el corte de la pierna! ¡Vámonos, recio, Kikau! ¡Ay, que está! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ya está, Kikau! ¡Ay, ay, ay! ¡Felá, Raro! ¡Y Eche el helazo! este es el aplauso muchachos eso chingao venga el aplauso muchachos venga el aplauso donde esta el aplauso eso chingao claro mis amigos esta la música venga adelante señoras y señores los ah e ¿Eh? ¿Eh? ¡Cślache Wat! WBCK! ¡Vamos! y aprovechamos en San Cristóbal también que está con nosotros en esta fiesta vamos a ver el malviviente vamos a ver tu dices cuando ponle sabor al caldo vamos a ver de que cuero sale el malcorrea si señor tu dices cuando muchacho allá va a ser listo directo al cajón de la fama en daño tras en daño vamos a ver este muchacho se llama el malviviente vamos a ver los amas y caballeros señoras y señores con el teléfono muchacho ahora está en cuenta amigos dos tres cuatro cinco seis quítaselo quítaselo vámonos para arriba muchacho y dónde está el aplauso del público venga el aplauso Pancha, pancha jugada que nos viene a presentar este muchacho Y ahí está en condiciones de ponimiento Así que lo desean los muchachos Estaban quedando bien Estos muchachos silentes Se doblan, se doblan Pero no se rompen, si no Dale mis amigos, ahí estuvo la jugada Con ese brazo que se llama La mojarra, sí señor Vámonos entonces preparándolo Y mientras tanto, vámonos con el marco musical de la banda SM ¡Zúmale bonito como suena! ¡Gracias! 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 y ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Qué bárbaro! Un aplauso para el duende de Chauwi, el chaparrito que no encontró ropa, su medina y tuvieron que quitarle su ropa, niño y otro, para ponerse para él. Un aplauso para el duende de Chauwi, señores y señores, gracias yo mismo. A ver, ¿dónde está el ordenario? A ver, tenemos más vivientes, cheque. Un poquito del ramo 28. ¡Eso mero ahí! Le ponemos el gasto de papelería, 200 pesos más, ¿cuánto has escribido? 200 pesos más, cheque, a ver. ¿Tan poquito me interesa ir? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mañana, mañana se van a descubrir! ¡Sale 400 malos, chaparritos! ¡Híjame, guayana! ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Y viste la charla? ¡No, es sorprendicioso! ...de la tarde, estamos renovando nuevamente con ese gran evento, y claro, contamos también, aprovecho de la ocasión, para también el marido de Chauwi, vamos a hacer el amigo de Zamechor Betaza, Chicago. ¡Ahorita nos echamos una sabiduría celada, muchachos! ¡Muchachos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, culmana! ¡Grata, que digno se le dijoedor! ¡Noace! ¡Noméove! ¡Me puede salir! ¡Va, va, va! ¡Es arma! Lo promete enfermo para pesca medicina. ¡Calió volando el hombre! A ver, chécale jehovio, ¿está bien? ¿Está bien, el jileto, muchachos? Todo bien, no pasa nada, únicamente un pequeño raspón en la mejilla derecha. Bueno, no es cierto, salió limpio Pero vaya, voló por los aires En el primero, segundo Y en el tercero, parecía clamadista olímpico Pero bueno, señores Ahí se quedó, ahora sí, vamos a poner el lazo ¡Vámonos! Ya decíamos ¡Compárenme ellos! ¿Dónde andaba? Que estaba durmiendo, cuidado ¡Los 200 pesantes, Pollo Verde! ¡Ven el aplauso del público! ¡Cároco, señor hombre! ¡Cároco, y estoy mamando! ¡Cároco, y estoy mamando! ¡Cároco, y estoy rezo! ¿Dónde presentes al segundo? ¿Qué le parece? ¡Ven el Rancho del Privilegio! Nos manda de Lleve Camaclán, nos manda un toroso Que se llama El Rey Pobre Y vamos a llamar al taco Al taco de Tampantepeca Al centro de la Río del Ruego Y vamos a recibirlo con un aplauso fuerte ¡Vengas a mi taco! ¿Dónde está por ir el taco? Le hacemos la invitación para que pase ya Muchachos, entonces tenemos como el siguiente Siguiente jinete que viene a probar la suerte En esta segunda tarde, muchos amigos Tenemos nada más y nada menos Que el travieso de Oaxaca de Juárez Oaxaca, vente de este lado, muchachos Se refina un toro llamado Real Confetti Y estos tres toros que vamos a mencionar Son a fierro, muchachos ¡Ahora, mis amigos! Vente de este lado, compadre, travieso ¡Cároco, y estoy! ¡Cároco, mis amigos! Para montar el tonazo llamado El Forajido Y una monta que viene con prestado de grapa Al estilo marítima sugerente ¡Es el cuente de Clavio! ¡Vengas el chaparrito de Clavio! ¡Tontentor, mijo en Oaxaca! ¿Dónde está por ir ese chaparrito? ¡Tú vente de Clavio! ¡Pásale, mi hermano! ¡Qué bárbara! ¡Luciendo unas chaparreras aquí! ¡Hijo de la mañana! ¿Dónde conseguiste esos a tu medida? Bueno, ven al aplauso chaparrito de corazón y con ese sombrero te parecen tachuelas pero bueno vamos a ver que sigue vamos a ver que sigue vamos entonces con el cuarto con el cuarto jirete de la tarde viene a pierna suelta el siguiente muchacho el cenizo de Yetzelala viene con un torazo que se llama el bello dormiente vente de este lado compadre cenizo y al rato les contamos la historia del cenizo salve mis amigos venga el aplauso hombre donde está el aplauso para el cenizo ahí es el ala claro que si chingao salve mis amigos ahí estemos entonces el cuarto valiente de la tarde con este torazo que se llama el bello dormiente y viene otro torazo más por ahí compadre canario vamos a llamar el torazo de rancho sanicidro de los hermanos hermanos que dice trompe ande ya lo grande ande la puerta y a lo grande viene la mayoría de rancho sanicidro y los manda un torazo con el pueble de gancho grandes torazos claro que si hoy en esta tarde no la excepción viene con un torazo llamada chapanola claro que si vamos a ver la habilidad y destreza de estos muchachos contra la fuerza y potencia de cada bestia salve mis amigos vámonos entonces me parece que ya se ha sacado el siguiente el siguiente valiente con cuadra César indícanos vamos a recibir a este valiente montador fuerte aplauso vamos a recibirlo bien en esta presentación me estaba comunicando que vamos a pedirle la presencia de un representante de la autoridad municipal si es que no está por ahí nuestro ciudadano presidente municipal bien en la monta de un que viene ascendidor vamos a llamar bienvenido bienvenido ciudadano presidente municipal ahora si trajo usted bien cargado la billetera verdad porque ayer no se me echó usted bueno no es cierto pero ahora si buen saludo bueno vamos a pedir la presencia amables amigos de un genente que se hace llamar la tachuela de Iñalina que estará montando al palomito ascendidor donde está por ahí tachuela pásenlo compadre eso véanlo fuerte el aplauso señores y señores bienvenido a tachuela ahora si estamos completos compadre Canario se llegó el momento del oro sublime de este lado me parece que ya están todos los amigos presentes ya regresó el niño fantasino ha regresado el muchacho siguen bautizándolo ya en la iglesia sale muchacho entonces ahorita lo esperamos salen mis amigos vámonos entonces y vámonos compadre César me parece que nos vamos con la oración del jinete en la voz espectacular de un gran señor una dicha y fortuna de compartir con él los micrófonos en este lado de la Sierra Juárez gracias a Dios y bueno estamos con él en esta tarde maravillosa me parece que ahora no trajimos fondo musical ¿verdad compadre? ¿así? no, no trajimos pero bueno nos vamos a secas amables amigos personas comparten con soprelo alguna gorra alguna tachucha alguna pajana descubra ese momento para pedirle a Dios con la oración del jinete y para que todo salga bien en esta parte del jaripeo dándole gracias a nuestro santo patrono que estamos venerando y deseando en ese día al santo entierro de Cristo en el tercer viernes de Cuerza la oración del jinete que dice te damos gracias Dios mío por dejarnos amar el jaripeo y por dejarnos usar las botas y el soprelo te damos gracias por estos jinetes valientes que con su valor y destreza nos vienen a regalar estas montas maravillosas también te damos gracias por estos ganaderos que con sus todos de reparo nos vienen a brindar el espectáculo y te damos gracias por todo este público presente que con su alegría y sus aplausos vienen a engrandecer y a motivar esta fiesta brava llamada jaripeo ranchero señor nosotros los jinetes no te pedimos imposibles solamente te ignoramos para que nos des valor y destreza para realizar nuestras montas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida señor lo que fuiste el jinete del apocalipsis en esta vida y la que te quiere animamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a todos tus hijos señor te pedimos humildemente para que cuando llegue el día de nuestra última monta cuando nuestras piernas cantadillas puedan aflojar y nuestros brazos no soportan en el petal el chicoteo del último reparo la gente los ganaderos y la música calle y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes y noches serán de triunfo y de gloria para nosotros señor nos digas dale puerta fuera capas fuera gente vengan los cabezales mis valientes que tu monta la he dado por buena amén venga el aplauso venga la diana que venga el sol y que venga el silencio a ver señoras y señores la gente la gente es la que venga el sol de la donde está la diana porque comenzamos la fiesta grande la pobre canario que viene primero de la tarde después de este viene primero para el taco también mujeres porque dicen que mujer borracha aflóganle a tu caracha bueno tengan cuidado chicas se vale tomar pero disfruten lo bonito hay que chupar porque el mundo se va a acabar como estamos señores además en vida disfruten su trabajo de nada sirve trabajan trabajan como burros que disfrutan en la vida en vida tómese una cerveza en vida vistas en vida coma porque de nada sirve tanto guardarle dinero ¿para qué? si al final te cuentan los pinches chernos le agradecen hombre en vida cómaselo chingada en vida disfruten su trabajo vamos señores a ver como estamos hoy jinete vamos 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 órale 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 la primera señorita que va le contorga le damos freno ay bueno señorita lo perro se van los están preparados señores inferiores vamos a ver los jugadores chingadores en el caso de las amas de teneo están trasladando el sobre con el impacto de estos tortotapes de los especialistas con la chacarrera es fuerte que le nos enviaron la bestia con la corte y correa en el anillo de fuego vaya el chingero cartabalero y señor gardener para su animal no se puede parar su animal señor veneno ¡Vamos a la deuda! ¡Adiós, a la deuda! ¡Adiós, a la deuda! ¡Adiós, a la deuda! ¡Adiós, a la deuda! ¡Cuidado por todos los atores de la taza! ¡Adiós, a la deuda! ¡Bien! ¡Histos, a la deuda! ¡Ven! ¡Puerto! ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Vamos, compadre! ¡Señor Nélez, ¿dónde bien? Le echó pomada al toro. Bueno, pues ahí se quedó la monta, amigos. El toro es el rey pobre y el tapo de Totón en la primera jugada. Bueno, pues ahí se quedó el doble. ¡Aquí está el rey pobre, Dios mío! ¡Aquí está el rey pobre! ¡Es que lo tengo! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ya está el rey pobre! ¡Señor Nélez! ¡No sé! 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 ¡Vamos! 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 Parece que ya va a estar listo el ejemplar, se llama El Palomito Recha, San Domingo, lo viene a presentar, viene la tachuela... ¡Viene la tachuela! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro que sí hombre, cantando lo mejor, mañana ya estarán a la venta los discos, para toda la gente bonita que les gusta llevar su bonito recuerdo, ahí están los grandes amigos de las cámaras, cantando lo mejor de lo mejor de esta gran fiesta, Y bueno, ahí está la madrina de dulce repartiendo todo, todo lo que tiene la bolsa Y al último se va a aventar la bolsa, hombre sí, claro que sí, de ese lado Ahora mis amigos ya están preparando Ya están preparando el ejemplar de ese lado porque la tachuela ya está ansiosa Vamos y caballeros, señoras y señores Allá vamos a ver de qué color le pinta el color de este muchacho Vamos a ver al todo Dale compadre güero Dale mis amigos, vamos a probar entonces la siguiente monta de este muchacho Se llama la tachuela Y viene a presentar ese estilo de monta Dale damas y caballeros, vamos con el sonocito muchachos Vámonos con el sonocito Márcale el tarolero porque ya va a salir del ejemplar El tesoro se llama el palomito Dos, tres, cuatro Y ahí se queda la tachuela Ahí se queda la tachuela, su señor ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Claro que sí, hombre! Ahí está el tremendo muchacho Después de este ejemplar viene uno A la muro capotero Ahora mis amigos, ahí está el tremendo muchacho La tachuela de esta china, sí señor Ahí está el tomesito caliente Y al mío lo que tenía que dar a dejar Se baja el muchacho ¡Dónde está el aplauso! Y los que da aplausos de este lado Por ese encarcelar nuestro señor de este cigano Esto es el cigano A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, canario Para el país se encuentra también la banda La banda especial, compadre Ahora puedes hacer una rola con ahí también se encuentra Y la banda de eso raja, blablito Conmigo, mejor que el repertorio, señores y señores Y ya se prepara la jugada del cajota De los emociones, ese es el día completo Y ese torrazo que viene de capotear Y vamos a ver Al travieso de Oaxaca El hombre está dispuesto para tener cara Su derrota, monta, prestandelazo Montando al sitio una mano Escuelas al costillar del ejemplar Vamos a ver el blanco de poder a poder Se llevó la hora del travieso de Oaxaca El hombre está haciendo ejercicios de calentamiento Porque la toma bailar Con ese torrazo de color de un confeti Y aún así, se llevó la hora Con un escuelo de Chile Que le vas a dar sabor al cajota, se llevó la hora Con un escuelo de los regalazos El líder, todo el líder Y vete Ahí está preparado Es el torrazo llamado León Concechi de Rancho El tren de la noche, se llevó la hora del ejemplar Y ahí tenemos Al tremendo travieso de Oaxaca Y de las altruimas preparando la escuela Seguiendo la mano izquierda en la soja Preparo el cielo Con un escuelo ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga los cabezales! ¡Vaya, ya! ¡Vamos a poner el azo! ¡Qué bárbaro! ¡Se quedó, fue cocha la cinta Y no le supo, mi perrón! ¡Eh, ahora que hay lodo! ¡Claro que sí, hombre! ¡Agarra el aire de su dulce! ¡Eso era mi tantita, amigos del Cajunto! ¡Vayan a soltar el toro por carne de la madrina Dentro del ruedo Repartiendo los dulces Para toda la gente bonita Que nos visitan esta tarde ¡Claro que sí, hombre! ¡Agarra el fuego! ¡Y la cubeta! ¡El viento de la cubeta, hombre! ¡Porque van a soltar al mojón asesino! ¡Vámonos, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese es el de un caráver de ese lado! ¡Muchachos de la banda! ¡A la banda que la toca! ¡Tengo una chelón carabazo! ¡Vámonos, señores! ¡Campoteros! ¡Aprovechen el toro! ¡Queda vací en el cuerno! ¡Se llama el tocón asesino! ¡Acerquense, señores, capoteros! ¡Abran, señores, abanitos de toro! ¡Este torazo! ¡Abran, señores! ¡Pero vien a presentarte a Lola! ¡A lo que sí es ese señor! ¡Y ahí está la botocota! ¡Adelante, caminante! ¡Vamos a verlo, mamás y caballeros! ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Fato! ¡Sí, mis amigos, ahí está! Esto es el video que no vi los presentationeros de muchachos ¡A ver, che, un aplauso al Buendecito! ¡Qué bárbaro, cuando estaba a repararle, mamá,asten reopening, hasta que escuche que era questioned o veía, ¡ay, Jesús benitos, esto me repara igual que mi viejo! Dice... ¡Sala, suéltame, padre, Elon solicitudes, eh?! ¡Vale, pues! ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Y tu cosa, también? Ah, el centavito viene Centavito de la Chitarra Me dicen por acá, compadre No lo tenemos en lista Centavito de la Chitarra Viene para la Mojarra Viene para la Mojarra Viene para la Mojarra Viene para la Mojarra Cu迎o la Chitarra ¡Adiós! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Fuerte el aplauso para la mojarra de Villalta! ¡Ahí está! ¡Muy buena jugada! ¡Ahí está la gente ya saludando a este muchacho que nos ha regalado un espectáculo singular e inigualable! ¡Adiós! ¡Y tu socker! ¡Vamos a darle este color a eficaz en el realize! ¡Cuándo de mis cantos empiencen a... ...reventar ese terreno salvo sería más elemeciente! ¡El alago se llama Iniciental Slinjilón! ¡Cierro! ¡La choc vooral! ¡Aquí está la bestia! ¡Este es! ¡Ega lo Lucas Findaco! ¡El bárbaro! ¡Aquí está... ¿Veces果? ¡Se buena! ¡Se 0! ¡Si puedo! ¡Se ha comido el duende! ¡Se va! ¡Se ha tomado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonita es lo bonito! ¡La tumba que se ha posicionado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Acha chelito la cinta chino! ¡La barba de la tumba que se ha posicionado! ¡Este es el aplauso! ¡Ay, ay, ay mamacita linda! ¡Se merece el aplauso muchacho! ¡Regáleselo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ya decíamos hace rato de dónde saca fuerzas este pequeñito. ¡Ay, estuvo de frente a frente de poder a poder peleándole este torazo! ¡Y amado el inquieto! ¡Sí, señor! ¡Aquí, señor! ¡Es bárbaro, mis amigos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Este muchachos, tinetes que vienen a participar en esta tarde! ¡Son muchachos que se doblan, se doblan, pero no se rompen! ¡Y ahí tenemos el tremendo vetecito de Trabuente, Tepec, México, Oaxaca, México! ¡A participar en este gran fiesta de Tensevieras de Paresma! ¡Así que, aquí estuvo la jugada, sí, señor! ¡Con esas ganas de poder proyectar una monta espectacular! ¡Monta completa y de grafa! ¡Al estilo, poniendo el fuego, se arriba de la media tabla! ¡Se van a dar con todo, se van a despedazar, se van a hacer pedazos! ¡Por espalda! ¡Por espalda, Chile, México! ¡No va a dar sabor a la parucha! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos, mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Fantasía! ¡Alevanta, vaya, entra la mano, se va a perder el cajón y la falta en el dinero! ¡Esto no trata de dormir, se trata de ejercer! ¡Ay, los señores, lástima! ¡Siempre me han tocado todos los 49! ¡Emino, Fantasía, y el refuelga, apunto a fuego! ¡Venga, hasta uno! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vaya, refuelos! ¡Prosimos, que levanta el centroazo, mal y bloqueado! ¡Rancho, Santa Cruz, Chantillo, Fantasía! ¡Achilo, Castilla! ¡Fuelan dos, espuelgas, adelante! ¡Fuelan, Luchito, Santo! ¡El segundo respiro! ¡El segundo respiro, reglamentario, Niño, Fantasía! ¡Ale, va el segundo respiro! ¡Y suelta el resuelo! ¡Suelta, dinamita! ¡Escupe, veneno! ¡Y el hombre arriba, bien sentado! ¡Vamos a poner el gato! ¡Rancho, Santa Cruz, ha mandado al mal y bloqueado! ¡Y el Niño, Fantasía, que así lo castiga! ¡Prepare la bajada! ¡La pierna del éxito! ¡Y sigue soltando reparos este tremendo ejemplar! ¡Vamos a ver ese momento de cruce de bajada! ¡Que cruce de mierda! ¡Ahí están preparando! ¡A través de la saltanera, una chilena que nos ha conectado la banda! ¡Vamos a ver eso! ¡Ahí se bajó! ¡Y ahí te aplaude eso! ¡Dime un aplauso! ¡Oh, de malas! ¡Pobrísimas y pescado con ceviche, camarón y pulpo! ¡Y hablando de camarón y pulpo, tenemos a la venta camarones, sucriones y cocos! ¡Bien fresquecitos, pajaritos de la palmera! ¡Se llama la aguilita voladora! ¡Vamos a verlo, damas y caballeros, señoras y señores! ¡Todo puede pasar y todo puede suceder! ¡Chay, chay, chay, hombre! ¡De poder a poder! ¡Habilidad y destreza del jinete contra la fuerza y potencia de la bestia! ¡Vamos a lo resto! ¡Se llama el muñeco! ¡Su jinete se llama la aguilita voladora! ¡Vamos a verlo, damas y caballeros, señoras y señores! ¡Abriendo el compás de la pierna lo más alto del cajón de la bola! ¡Ay, chay, mamacita chula! ¡Tú dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Quinta cero! ¡Quinta cero! ¡Quinta cero que se lo traga! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ay, chay, mamacita linda! ¡Chequen al muchacho de ese lado! ¡Y dónde está el aplauso! ¡Regálenle el aplauso para la linda voladora! ¡Ay, ay, ay, muchacho de ese lado! ¡Se soltó el muchacho! ¡Fue a caer exactamente enfrente del toro! ¡Bueno, ni modo, muchacho! ¡Hoy es una jugada, sí, señor! ¡Qué bárbaro! ¡Órale, compadre! ¡A ver que lo chequen por ahí, compadre! ¡Me parece que está forceando la pierna de este jinete! ¡Aquilita voladora! ¡Salevas y señores que da un ¡erced del toro! ¡Fortunadamente por ahí la jornada le pasó! ¡La pasó el esquista y no le alcanzó! ¡Qué bueno! ¡Pero bueno, señores, vámonos ya! ¡Es el cajón de las emociones! ¡Ven nuestro toraso más amable! ¡Sigue la fiesta! ¡Brama el espectáculo del Jalipero Rochero! ¡A la monta de todos los disparos! ¡Vamos! 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 ¡Qué limón, papá! ¡Están con la cima aflojada! ¡Qué barro, qué corazo, muchachos! ¡Se llama Lucana! ¡Ranto, Santa Cruz! ¡Avables amigos! ¿Se llevan así, señores? Dicen como William Neville, no como Frutito. Bueno, polimontos, compren en su montana. Están bien calentitos, todo el día les pegó el sol. Bueno, sí. ¡Vámonos, chica! ¡Vamos a continuar, señores y señores! ¡¿Qué banda sigue, muchachos?! ¡Vamos, muchachos! ¡Y andan Bartolo, ah! ¡Sale, muchachos! ¡Están, que bueno Bartolo, hombre! ¡Claro que es un gran carrero de ese lado! Bueno, muchachos, ya están preparando a todos, por favorcito, antes de que venga la poli, porque si no, ya saben, se iba a que te caiga el bote. ¡Dale, los amigos, por favor, entonces! ¡Ahí viene el tremendo cenizo! ¡El cenizo y el cerrado de este muchacho! ¡Vamos a ver de lo que sí que me llevo, señoras y señores! ¡Todo está listo, todo está preparado! ¡Viene el tremendo cenizo! ¡El cenizo contra el que todo se llama! ¡Ay, yo me miente! ¡Vámonos, renzo, hijo! ¡Ven el descuado, fíjate! ¡Uy, desgracia, muñe! ¡Un recogí, de un recogí, de un recogí! ¡Ay! ¡Avenga el papá, también la matanza de cajón de poca! ¡Ay, yo, venga! ¡Ay, Chachay, Ay, chay! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo, amigos! ¡Ay, Chachay! ¡Ay! y 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